Hay milonga de amor, hay temblor de los ángeles Escuchando el amor, hay temblor de los ángeles Argentina, Buenos Aires. Argentina, Buenos Aires. El puerto de Santa María del Guanay. 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 Argentina, Buenos Aires. El puerto de Santa María del Guanay. El puerto de Santa María del Guanay. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal